Una vez más, el clásico tapatío de la Liga 1010 femenil se pinta de rojo y blanco. Es ya una maternidad en esta incipiente competencia. Este sábado, el Guadalajara ha derrotado por 2-0 al Atlas, en la cancha del Estadio Jalisco. Con ello, en cinco enfrentamientos tiene saldo de cuatro victorias y un empate. El partido parecía iniciar bien para la Rojinegras, que tomaron la iniciativa ante de uno de los equipos más fuertes del grupo 2. Apenas al minuto 4, Fabio Leibarra pateó desde fuera del área. La portera blanca Félix voló y alcanzó a rozar la pelota. Lo suficiente para que pegaran el travesaño. Así se salvó el rebaño sagrado. La respuesta fue letal, del medio campo y tocó rápido. Le devolvieron una pelota profunda que la dejó de cara a Rubi Soto. Robó el esférico adelante a la guardameta. Ante su salida, definió cruzado de pierna izquierda. La pelota estremeció las redes al minuto 18. Entonces, Chivas tuvo mayor dominio de los tiempos y estableció su ritmo sobre el terreno de juego. Para la segunda parte, fue inteligente para esperar los espacios que el rival debía dejar abiertos por su necesidad de ir al frente en busca del empate. Así fue como el Guadalajara logró liquidar, descolgada por el costado izquierdo de Norma Palafox, quien avanzó a toda velocidad, levantó la mirada y tocó con enorme precisión. Servicio raso que cruzó el área, dejando sin oportunidad tanto las defensas como la guardameta. Brenda Viramonte solo tuvo que llegar a empujar la redonda a las redes. Fue el 2-0 de Chivas, al apóstrofe 62.Atlas se volcó al frente más con orgullo que con fútbol, pero se topó una y otra vez con una blanca Félix en plan grande. Las rojinegras no pudieron acostar distancias. El marcador permaneció y la rojiblanca se llevaron una vez más el duelo del honor. Ahora por 2-0 de visita en el Jalisco, es ya toda una maternidad. Más noticias en los 15 jugadores jóvenes más caros en el mercado. Video de AS México Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir En el primer video siguiente, Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Los rojinegros encuentran 13 puntos arriba de Veracruz. Último lugar en la tabla de cocientes. Medio tiempo Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 este 2017 Medio tiempo de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche Su sueño de jugar en Europa llegó de sorpresa. Medio tiempo Un cancelar 0-0 1-54 Configuración desactivado HDHQS De los 15 jugadores jóvenes más caros en el mercado Los 15 jugadores jóvenes más caros en el mercado Haz México Ver más videos Compartir Compartir Tweetear Compartir Correo Que mirar Próximamente Leighton reconoce que Atlas aún no ha librado el descenso. Medio tiempo 0-54 Jugadores que se retiraron de la Liga 1010 en 2017 Medio tiempo 1-13 de Tultitlán, Andorra. La historia de Alan Peniche Medio tiempo 4-30 Murder Clown Luchador Gracias al básquetbol Medio tiempo 3-47 Adriana Jiménez regresa a la piscina La universal 2-30 Promesas del fútbol en 2007 ¿Qué fue de ellos? Soomin.tv 0-53 Vamos por Título internacional Sorres Milo Medio tiempo 1-38 Arribas negó ser conflictivo, pero no se deja pisar Medio tiempo 1-25 Refuerzos del Atlas Buscan brillar en la Liga 1010 Medio tiempo 1-47 Henry Martin Compara la América con selección Medio tiempo 0-37 Darwin Calma Espontáneo Regala su playera y lo vaciona Medio tiempo 1-20 Sin tuca El campeón regresó a los entrenamientos Medio tiempo 0-54 6 futbolistas que truncaron su carrera por las drogas Soomin.tv 0-53 La mexicana que le dio una medalla a Canadá Medio tiempo 2-47 Me dijeron que la lucha extrema que era una tontería Pagano Medio tiempo 3-57 Harry Kane Supera a Messi como máximo goleador de Europa Expansión 1-3 Siguiente 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 Siguiente